Increíble la cantidad de actualizaciones que sacan en el Call of Duty, boludo. Cada día por medio tengo 8 GB para descargar. Estos piensan que tengo en la internet de la NASA. Para un poquito, sácamela. Bueno. Hoy pensaba hacerle mis primeras mejoras a mi escondite. Creo que le hice una mejora nomás. Algo así. Vamos a ver qué recursos necesitamos. Y vamos a comprar algunas cositas, algunas mejoras para el escondite. Así que vamos ahí. Algo de música, producción, por favor. Que está muy silencioso esto. ¿Podés? Dale, dale. Pero no demores, pelotudo. Dale. Ahí está. Gracias. Bueno. Vamos a ir al escondite y vamos a ver qué tenemos acá. Hay un montón de mejoras. Hay un montón de cositas que beneficien al personaje en el escondite. Pero obviamente tenemos que mejorarlos para que los beneficios sean mayores. Bien. Este sería el escondite. Obviamente podemos entrar, ¿no? Aquí estamos... Uy, esto se va a ver bastante oscuro, ¿eh? Hay que subirle el brillo. Acá tenemos, por ejemplo... Esto fue lo que hice... ¿Qué hacía esto? Esto... La regeneración de energía aumenta. Aumenta la regeneración de energía fuera de las raids. Después acá en la estación de medicina. Por ejemplo, si nos lastiman dentro de una raid, si nos quitan salud y salimos de la raid, el personaje va a llegar a la base y va a tener la misma salud con la que salimos de la raid. Fuera de la raid lo podemos curar. Podemos usar los medicamentos que tengamos y lo podemos curar al personaje. O también la estación de medicina lo que hace es regenerar salud automáticamente al personaje. Cuanto de más nivel sea la estación, más rápido se va a curar. Además, acá nos deja craftear medicamentos con las cosas que encontramos dentro de la raid. Acá, por ejemplo, si queremos subirla a nivel 2, está el nivel 1. Si queremos subirlo a nivel 2, vamos a necesitar un generador. 50.000 rublos. Medical Blood Set. Esto es una bolsa de sangre, ¿no? Y 3 Saline Solution. Además, requiere nivel 2 con Therapist. ¿Qué es esto? Requiere la habilidad de salud del nivel 2 también. Uy, amigo. Y así tenemos un montón de cositas acá en la vuelta para mejorar. Tenemos las luces para mejorar. Seguridad. Acá tenemos el Stash. Tenemos el Alijo, que es de nivel 3. El tamaño es nivel 3. Esto lo también podemos mejorar. No sé qué. Nivel 4. Uy, la cantidad de cosas que necesito. Inteligencia, centro de inteligencia. 96 horas de tiempo de construcción. Ah, amigo. Esto es para construir un baño. Capaz que podemos hacerlo. No sé qué. ¿En qué me beneficia esto? 2.000 rublos. Bueno, vamos a construirlo. Ahí está. Uy, ¿cagamos en un balde? O eso es para bañarse. Necesitamos un montón de cositas, boludo. Bueno, eso ya quedó. No sé cómo hago para mejorarle la iluminación. La iluminación, ventilación, iluminación. 10.000. Basic Lighting. Ok, vamos a construirlo. Estamos gastando bastante plata, pero bueno. Nice. Pero, ¿qué quedó? ¿Quedó o no quedó esto? O necesito activar algo. ¿Hola? Capaz que... Ah, lo que pasa es que no tengo generador, ¿no? ¿Eh? Claro. Quizás como no tengo generador, no puedo... Ajá, ajá, ajá. Creo que tiene sentido, ¿no? ¿Dónde se construiría el generador? ¿Esto qué es? Work Bench. Iluminación, ventilación, seguridad. Bueno, visión nocturna. Ah, acá está. Deshabilitar las luces. Ah, ahora tenemos luces de velas. Después tenemos las lámparas, que este nivel de luz no está desbloqueado todavía. ¿Y dónde va el generador? Ah, acá abajo, pelotudo. A ver. Ah, generador. Ah, está bloqueado todavía. Security. Additional slots. ¿Pero qué necesito? Seguridad. Ah, 20.000. Bueno, vamos a construir esto. ¿Qué es esto? ¿Una puerta? Ajá. Ok, ahora se me habilitaron más cosas para mejorar. Perfecto. Así que ahora, por ejemplo, si vamos ahí, no va a estar ese embole de cosas, sino que simplemente va a ser una puertita. Ok. Y ahora sí podemos construir el generador, me imagino, acá. Sí. Aquí. ¿Pero qué requiero? ¡Sí, el mío! Amigo. Podríamos hacerlo. ¿Cuánto tengo de plata? ¿Cuánto tengo de plata? 596.000. Y mil dólares. Tenemos muy poca plata, pero si hacemos unas buenas raids y extraemos bastante cositas para vender y esas cosas podemos recuperarlas bastante rápido. Pero bueno, pienso mejorarlo solamente por una, por curiosidad. Tengo ganas de saber qué pasa con el generador y otra, bueno, obviamente, para contenido para el video. Sé que está bastante oscura la cámara, perdón. Sí, está bastante oscura, ¿no? Sí, está demasiado oscura. Tendría que prender la otra luz, pero es que me molestan tanto las luces, boludo. A ver, ahí está. Ahora sí se ve un poquito mejor. Sí. No se ve mucho mejor, pero bueno, se ve un poquito mejor. Además, ¿para qué mierda me quieren ver la cara? Pero bueno, vamos a hacer esta mejora. Ay, me va a doler estos 100.000, ¿eh? Porque tengo muy poca plata. Si tuviera mucho más plata, digo, tal, listo, 100.000, no me pasa nada, pero... Nice. Ay, tenemos que... Ay, ¿no tiene combustible? Bueno, hay que conseguir combustible para esto, boludo. Así que eso solamente lo vamos a conseguir en raid. Mirá, el nivel 2. Necesitamos 5 de esto. Un motor de esto. Y 15 cables. Hay un montón de cosas por mejorar, boludo. Es una locura. Está muy bueno, ¿eh? Apagate nomás si estás sin combustible, amigo. Vamos a demorar en conseguir combustible, ¿eh? Nice. Así que lo que vamos a hacer... Vamos a prepararnos para alguna raid y ver a ver qué podemos conseguir. Nice. 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 Muy bien. Así que luego... Vamos a prepararnos. ¡Bien! 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 ¡Gracias!